Bueno, el Partido Popular hemos sido claros en este aspecto, es decir, los números para una moción de censura no dan. Y lo que volvemos a reiterarle a Pedro Sánchez es que si es tan valiente para indultar a aquellos que han sido condenados por querer romper el orden constitucional y nuestro modelo de convivencia, que sea valiente y que ponga las urnas para que los españoles hablemos. Por eso lo que le decimos a Pedro Sánchez es que dimita, que ponga las urnas y que hablemos todos los españoles para decir alto y claro si estamos de acuerdo o no con su política de los indultos, ya que se basan en una gran mentira a los españoles durante la campaña electoral.